Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y estamos aquí con la solución más barata para Kevin Prince Boateng porque cierro compas que ya son las 12 y tiene un ataque y esfuerzo medio en el ataque y un esfuerzo en la defensiva medio, lo siento se me lengua la traba y los detalles así, los detalles malditas, los atributos más a detalle aquí los tienen, sin duda alguna lo veo como un mediocampista super mega completo la verdad es que para hacer de momentos no se ve nada nada mal, quien tenga una alemana le recomendaría hacerse los sí o sí porque esa defensa, ahora sí que el regate, el físico, el tiro, el pase le manquea un poco en el ritmo pero la verdad es que no hay nada que con un catalizador no se pueda hacer y encima los 4 de movimientos hábiles y 4 de pierna mala se me hace un excelente jugador para box to box, así que bueno, te darán un pack de jugadores variados prime pequeño y también un pack de jugadores variados especiales pequeño, si completas estas dos plantillas en la primera plantilla vamos a ocupar una media total de 82, o sea la valoración del equipo y un jugador team of the week, o sea jugador del equipo de la semana y una química de 75 la cual ya la tenemos ahorita, le restan 3 de lealtad a esta plantilla y se quedan con 82 de química en la portería pondremos a Cirillo, de lateral derecho pondremos a Florenzi, de defensa central pondremos a Romagnoli a Locatelli y de Ron, de mediocentros defensivos, a Fabián, Eriksen y Calhanoglu de mediocampistas ofensivos aunque Fabián y Eriksen sean mediocampistas normales por naturaleza, no hay problema, nos van a servir aquí en donde están y finalmente pondremos el Indeco de delantero centro y ya ustedes nada más deben completar esta plantilla colocando un jugador del equipo de la semana y eso sería todo, por ejemplo si yo pusiera a Wendell únicamente me faltaría colocar a otro jugador, que sería como de una media 81, no necesita ser muy alta 81, 80 o hasta 79 y como pueden ver ya esto estaría completado, hasta si pueden colocar un jugador más bajo todavía de media para el Team of the Week, o sea, la verdad es que esto no hay excusa para que no hagas la primera plantilla con el Team of the Week, hasta con uno de 78 creo que la vendrías haciendo muy muy bien así que bueno, un 78, no, un 78 no, pero o sea, si pones un jugador de 82 a lo mejor, 81 en lugar de Bailey si les funcionaría, pero por el momento yo creo que un 81, si un 81 y después si pones un 78, 79 te funcionaría mucho, o sea, pones a este jugador digamos de aquí Berisha y de estos pones a un jugador X de media 82, ya con eso sería suficiente para que les acepte, ¿cómo se llama? este, para que les pueda aceptar la plantilla por ejemplo, yo pongo a Mario Hermoso y automáticamente ya con el de 78 me aceptaría toda la plantilla así que bueno, pasemos con la última plantilla que sería una de la Bundesliga aunque ni tan Bundesliga la verdad, porque es una de la, que será tipo con Luis Alberto, una Liga Santander pero les dejo los dos huecos para que coloquen ahí a su jugador de la Bundesliga, el que sea de su preferencia así que en la portería pondremos a Sergio Asenjo, pondremos a Gerard Piqué, a, ahí lo siento, lo siento a Savic y finalmente aquí a Luis Felipe de Defensas Centrales, a Sergio Canales, a Fernando y a este Luis Alberto como la columna del equipo, como los mediocampistas y finalmente a Diego Aspas y Gerard Moreno como los delanteros centros y únicamente necesitaremos poner un jugador de la Bundesliga yo creo que con un media 83 vendría siendo suficiente para esta plantilla y tendríamos que completar con un jugador X, el que ustedes quieran para completar la valoración, por ejemplo, a ver, puede ser 83, 84 pero voy a poner un 83, digamos, Teo Hernández por poner un ejemplo y finalmente pues hasta con un jugador creo que de 82, 83 al parecer sería suficiente, a ver, un Bakú, si miren por ejemplo con un jugador 80 y otro jugador de 83 de media ya la plantilla estaría completada sin ningún problema o hasta puede ser con menos media eso ya ustedes véanlo cada vez aquí en su caso para que no les vaya a salir tan caro comprar nada más a dos jugadores así que chequen muy bien lo de las medias y eso sería todo en este video espero que les haya gustado, que les haya servido no olviden de dejar su like si ese fue el caso también no olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos ya saben que es totalmente gratis sin ningún costo adicional al igual que suscribirse a este canal así que nos veremos en la próxima ¡Adiós!